D4 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 hundido Toma, toma, toma Pero ya verás tú C6 Agua, toma Vaya paliza que te... Perdón, perdón amigo de pantalla grande Le estoy enseñando a Juan cómo se juega a los barquitos Porque como la ha tenido niñez No ha jugado nunca a los barquitos Y le acabo de pegar una derrota impresionante Lo que pasa es que está emocionado Con la última película que se ha estrenado De batallas de barquitos Que además se llama Battleship Y que es una película muy espectacular Y además hemos podido estar con el director Con los actores principales Vamos a escucharles ¿Cuál es tu problema? Tienes talento pero nunca he visto jamás Malgastarlo como tú Mantén la nave Alejada de ese vapor y oleaje O nos enviarás a la destrucción Homero, señor El hecho de que lo conozcas Me enfada aún más Si cabe Destinado en el destructor Jean Paul Jones Y hermano pequeño De un condecorado comandante Alex Hopper es un rebelde y pendenciero Teniente de la Marina de Estados Unidos Su novia es Samantha Una guapa fisioterapeuta militar Hija del prestigioso almirante Shane Durante unas maniobras en el Pacífico Con fuerzas de diversos países Un enorme objeto no identificado Cae al océano Cerca de Hawái Y cuando la flota internacional Llega hasta el lugar El objeto despliega varios buques De sofisticada tecnología Que atacan sin cuartel Empieza así una impresionante batalla naval Entre barcos humanos y extraterrestres En la que puede decidirse el futuro mismo Del planeta Tierra Me ha sorprendido A lo fuerte y bien Que me he sentido Rodando una película de acción No tenía ni idea De lo mucho que me iba a gustar Y además El personaje también Tiene una parte dramática Muy mala idea Teniente Mierda Muévetá Rai Teniente Arriba Teniente Teniente Cuando tu oficina es Pearl Harbor Está bastante bien ir a trabajar También es todo un honor Estar rodeado por verdaderos veteranos De la Marina Y trabajar junto a un director Como Peter Que además es un buen amigo Después de triunfar Con la sombra del reino Y Hancock El neoyorquino Peter Berg Produce y dirige Esta adaptación libre Del popular juego de mesa De Hasbro Conocido como Hundir la flota O batalla naval Se trata de un descarado blockbuster Nacido como consecuencia Del éxito de la saga Transformers Con la que comparte virtudes y defectos Por un lado Padece un guión simple y esquemático Plagado de arquetipos E impregnado de un cargante tono patriotero Sin embargo El conjunto se deja ver Por su falta de pretensiones Su agilidad narrativa Y sus aparatosos efectos especiales Que deparan espectaculares escenas bélicas Además Los actores se lo toman en serio Sobre todo La popular cantante Rihanna Que debuta en el cine Con la interpretación Más convincente De todo el reparto Y el coronel estadounidense Gregory Gadsden Que perdió ambas piernas En Irak En 2007 Hay mucho material De la segunda guerra mundial En el que podemos ver Ataques kamikazes japoneses Rodados desde el punto de vista americano Con un estilo caótico Que buscaba ser realista Y reflejar la violencia del momento Que violento Oh mierda Señor, sí señor Es la típica película Es la típica película Con un guión Absolutamente matizado Y con personajes Original Frascos Nunca escuchadas en el cine Efectivamente Pero muy espectacular Que es lo que te gusta Me ha sorprendido Rihanna Porque yo no sabía Que ella era su debut Como actriz Y ahí digo Y esta actriz que me suena Esta cara me suena Que bien lo hace Siempre ha habido cantantes En los barcos de guerra En momentos de dificultad Ah hombre, sí Sobre todo de la talla de Rihanna Bueno, es el típico Blockbuster del estilo De otras formas Un super videojuego A lo grande Y una peli de palomitas Y a ti te sirve Para entrenarte un poco más Para la siguiente batalla De barquitos que hagamos O sea, tú Estúdiate a fondo Las tácticas de esta película Y ya verás como triunfas Seguro que sí Como Rihanna Triunfarás no Como Sarkozy Estamos en plena campaña electoral Y se estrena en España Una película Que han hecho en Francia Precisamente sobre Nicolás Sarkozy Que se titula así De Nicolás a Sarkozy Eh, callaos todos Es Chirac Es Chirac Silencio Buenas tardes Señor presidente Ah, gracias Hasta el final Pues sí Viniendo de usted Estoy impresionado Y Bernadette también Me siento doblemente halagado Gracias señor presidente Gracias Buenas tardes Adiós Los tiene aquí Se estrena una película Sumamente arriesgada Pero sin duda Original e interesante Su protagonista Nicolás Sarkozy El actual presidente De la República Francesa Pero no se trata de un documental Sino de una reconstrucción De los aspectos más relevantes De su vida en los últimos años Desde su ascenso en 2002 A ministro del interior Del gobierno de Jean-Pierre Jaffarin Hasta su llegada A la presidencia De la República de Francia En 2007 Te equivocas hablando así Nicolás Yo te respeto mucho Según lo que cuentas de mí La palabra respeto No es lo mismo para ambos No hagas caso a la prensa Esos periódicuchos No cuentan más que mentiras Oye Te propongo Hacer las paces Y que podamos trabajar En armonía Déjate de numeritos Estamos en guerra ¿Quieres el puesto de Chirac? Pues yo también Uno tiene que matar al otro Son las reglas del juego Por eso no te guardo rencor Por criticarme La película tiene dos vertientes inseparables La política Pública Y la personal La privada Por un lado Se centra en su lucha Por llegar al poder Muy condicionada Por sus declaradas rivalidades Con el presidente Jacques Chirac Y con el primer ministro Dominique de Villapen Por otro lado El largometraje Recrea con bastante pudor Y cierta elegancia La crisis y posterior hundimiento De su matrimonio Con Cecilia Siganer Para la escenografía Me he inspirado En la convención demócrata En la que por cierto Salió elegido Mi amigo Clinton Hay que hacer un show A la americana Con música Enormes pantallas de vídeo Donde las estrellas Hablen con usted Es importante Que se sepa Quien le apoya Los actores Los deportistas Los políticos extranjeros Quiero algo gigantesco Y que dentro de 30 años Los militantes digan Yo estuve allí El 28 de noviembre De 2004 Editaremos el discurso En un folleto Discurso del 28 de noviembre Sin indicar el año Como si fuera una efeméride Es una idea estupenda Cielo El reparto lo encabeza El creíble actor De origen griego Denis Podalides En el papel de Sarkozy Al que secundan Un grupo de solventes actores Brillantemente caracterizados El tono de la película Es serio Pero con algunos matices Más caricaturescos O cómicos Al estilo de Nani Moratti Sin embargo El guión de Daringer Y de Patrick Rothman Es lo suficientemente inteligente Como para mostrar Las complejidades del personaje Sin cargar las tintas en nada La película Tiene un cierto aire De TV Movie Pero sin embargo Y a pesar de algún altibajo Mantiene el interés Y sin duda Permite a sus personajes Un cierto desarrollo dramático El resultado Es una cinta interesante Que inevitablemente Nos lleva a preguntarnos Por la talla humana Moral y política De nuestros dirigentes ¿Qué haces? Me voy Me marcho ¿A dónde? No te vayas así Estoy harta de ir en Ferrari A 200 por hora Ya no me ves Ya eres como tu sarcovois Frío, distante Incluso conmigo No lo aguanto más Escucha Cecilia No te vayas así Ni siquiera hemos hablado Y me sueltas esto No puedes separarte de mí Ni yo de ti Estamos hechos el uno para el otro Escúchame No quiero hablar de eso ahora Me voy Escúchame Siéntate Me voy No te vayas todavía Cecilia, no te vayas Me voy, me voy ahora ¿Por qué? Cecilia ¿No está previsto en la reunión del gabinete? ¿Eh? ¿Mi marcha no está prevista en tu agenda mediática? Cecilia, espera No te vayas así Sin pensarlo Y ahora siéntate ¿Vale? Siéntate, Cecilia ¡Para! No me voy sin pensarlo Me voy por amor Bueno, pues una película muy interesante Con muchos claroscuros Una mirada crítica Pero no caricaturesca De la figura de Nicolás de Sarkozy Por eso no me ha gustado La banda sonora de Nicola Piovanni Mira que es buen compositor Porque es como de comedia costumbrista italiana o francesa De hace años O sea Hay algunos puntos de humor, etcétera Pero el tono de la película es mucho más dramático Y algunos aspectos trágicos Como su relación sentimental Que cómico, efectivamente No sale nada a la izquierda O sea, todas las críticas son para el partido de derecha francés y tal Bueno, porque son las luchas internas entre ellos Por eso, pero bueno, que es todo así como muy parcial La mirada que da la política Aunque es muy crítico en general con la clase política Sí En general Pero a mí no me parece que deje mal a Sarkozy No, no, mal de todo no lo deja Muestra luces y sombras Como un tipo valioso Que, en fin, sacrifica muchas cosas en su acceso Bueno, vamos a pagar nuestra cuota de animación Como no podía ser De otra manera Con una de las películas más esperadas Que es la película de Lorax En busca de la trúfula perdida Donde vamos a poder escuchar A algunos de los actores de doblaje Vamos a verlo En Tenitville todo es de plástico Y hasta el aire se compra Lo que ha enriquecido al avaricioso y diminuto magnate de esta ciudad Aparentemente perfecta pero sin alma Hasta que un día el joven Ted Descubre que Audrey, la chica a la que ama Ansía plantar un árbol real Entonces el intrépido chaval Escapa de la murallada ciudad En busca del misterioso una vez El único hombre que le puede proporcionar una semilla Pues él mismo causó la desaparición de los árboles Por no hacer caso a Lorax El singular protector del bosque Al principio te impone un poco Es bastante raro Y te sientes un poco estúpido Actuando solo frente a una camarita Que te graba y envía tus gestos a los animadores Te sientes bastante estúpido al principio, la verdad Pero tienes que dejarte llevar Y disfrutar con ello Y tener divertido con ello ¡Audrey! Hola, quería... ¡Oh, vale! Ted, ¿esto de qué va? Va de... esto Espera, espera ¿Es... Sí, la última semilla de trúfula Y vas a ayudarme a plantarla en medio de la ciudad Donde todos puedan verla Te daría un beso ahora mismo ¡Ah, tenemos mucha prisa! No sé, tampoco tanta O sea, lo de cantar la banda sonora, ¿no? O sea, es difícil, claro Pero lo más difícil es doblar Que nunca lo había hecho Y al principio tienes esa desconfianza De ver cómo va a quedar Y hombre, está claro que al principio decía ¿Cómo voy a doblar yo algo así Que ha doblado Taylor Swift? Pero bueno, está claro que aquí en España Buscaban a otra persona No va a doblar Taylor Este pedagógico cuento ecológico Se basa en un relato infantil de Dr. Seuss Popular escritor estadounidense Del que también se han llevado al cine El Grinch, El Gato y Horton Los responsables de Gru, mi villano favorito Ofrecen de nuevo una animación 3D excelente Tanto en el diseño y la gestualidad de los personajes Como en unos fondos imaginativos Además, el ágil ritmo del filme Se potencia a través de varios números musicales Con brillantes canciones y muy bien coreografiados Sin embargo, el guión carece de la rotundidad Y gracia del de Gru No integra bien los flashbacks Con la acción actual Padece varios altibajos Y cierra sus tramas de forma abrupta En cualquier caso, se trata de una película positiva Divertida Y con algunas secuencias muy espectaculares Me encanta este personaje Pensé que sería genial interpretar este papel Y prestarle mi voz a esta adorable criatura No requiere mucho esfuerzo Pero sí debemos permanecer vigilantes Actuar, hacer algo Frente al hecho de que se esté todo el rato Quitando cosas a la tierra Debemos ser nosotros los que salvaguardemos Lo que en esencia es el futuro de nuestro planeta Hasta que un día encontré el paraíso Ya falta poco Estoy seguro Es como... Este es el sitio más espectacular Vale Que he visto jamás Bueno, ha llorado Juan Orellana Con los cantapeses Que es lo que acabamos de oír A que sí Te has estado quitando las lágrimas Continuamente No he podido soportar la emoción Que me provoca esta película Y sobre todo la conciencia ecológica que tienes Bueno, menos cachondeo Porque la verdad es que la película anterior Que hizo este equipo Gru y mi villano fuerte Me pareció una obra maravillosa Era mejor Esta tiene un arranque sensacional Con un número musical Que a mí me encanta La canción Era mejor de guión sobre todo Sin duda Vamos a hacer un reposo Para que tú puedas llorar a gusto Por la animación que acabamos de ver Nos vamos un poquito a la publicidad Pero luego volvemos aquí En pantalla grande Con muy buen cine Hasta ahora ¡Gracias!